Aquí le vamos a demostrar cómo se afila las tierras de diamante. Al esmeril le ponemos una piedra que es propia para el diamante. Y vamos de acuerdo a cómo está el trabado, lo vamos aplicando para que quede uniforme. Con mucha técnica y pulso para que no nos salga mal. Se tiene que tomar en cuenta que la guía tiene que estar bien cerquita a la piedra. Para que no respringue y se nos vaya a sacar el diente. Para que no se nos dañe el agilado. Aquí tenemos ya todas que están pasadas. Están listas para seguir trabajando. El diamante como muchos lo conocen es resistente para cualquier afilado. Como ustedes apreciaron el afilado de la sierra, ahora ya está listo para cortar. Aquí la vamos a ubicar en el mandril. Y siempre hay que tratar de asegurarnos que la arandela, esta como es al contrario, esté bien asegurada para que no se vaya a salir de su casa la sierra y nos vaya a hacer un problema. Acomodamos el soporte, esto nos ayuda para sacarla. Acomodamos el soporte, esto nos va a salir de su casa la sierra y nos va a salir de su casa. Acomodamos el soporte, esto nos va a salir de su casa la sierra y nos va a salir de su casa la sierra y nos va a salir de su casa. Acomodamos el soporte, esto nos va a salir de su casa la sierra y nos va a salir de su casa la sierra.